Segunda fecha de la Copa de Asia y estamos en el grupo D con Irán enfrentando Corea del Norte, minuto 18, Nauri con el centro y Ansari Farr, que la desvía al delantero de 20 años, anotó su primer gol en esta Copa de Asia y le dio el triunfo a Irán.